Arriba de la mente o abajo de la mente? A veces soy muy extrañosa hablando eh A que si Si No lo suelen decir Pero así nos gusta Si si no no, si a tope es super bonito pero Es que de vez en cuando me da la psicodélica y pues empiezan a sonar O tan como a los dos a la vez es maravilloso Si si es que compartimos mente A ver Si si Claro ya sabes no? Si 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 Hay veces que veo zombies y no se que es un zombie y que es humano Entonces como Si yo si puedo pegar a todo el mundo Si No se Si En una de estas noches me llevo alguien por delante porque no es un carajo Claro que se pongan Un chalequito o algo, coño Claro, reflexando Claro, oye Antes era obligatorio Antes Ah, si era obligatorio Por algo sería, porque funcionaba No siempre, pero Eh, por cierto, taquillas o donde Si, para guardar todo Bueno, si, yo me voy Si no os importa curarme, gracias Hay un zombie de panas Que no, que es Romualdo Joder, el zombie de panas Que no, que es Romualdo, Romualdo Ah, claro, claro Solo que ayer se fue de fiesta Y entonces parece un fetta Pero es una cosa suya Y el de puerto mejor, no? Si, también el de puerto es igual Que el de Humane, son neutrales Y puedes ir a usar las camillas Y otras cosas Vale, bueno Gracias Ya, no, no te vayas a meter a otro rojo que tal vez No, no, no Que esté marcado en el mapa No entras Porque ahí, puede que no salgas Si, si, ahí te caigo en el mapa Y tienen toda la libertad para hacerlo Porque de vayas para adentro Mandan ellos Ya, claro En su casa fui a cabo Si, si Bueno hermanitos, vendo martillos Si le interesa Tengo un poquito de reparación Tres martillos por un bidón ¿Qué le parece? Yo me voy a por madera Venga, que vaya bien Chao Como por madera Eh, pues va a la cerradera Si, yo sé Bueno, pero la madera no vale nada Eh, de hecho si Si haces Trescientos de madera progresada No, no va a la cerradera por la madera Va para hacer la caña He escuchado ahí una cosa Que es un Que yo creo casi un baiteo Para vacilar a uno Pero voy a mirarlo Por si acaso En efecto No ¿Qué ocurre? Eh, no No, que había escuchado Que había escuchado una cosa En las taquillas Y digo Yo voy a mirarlo No vaya a ser que sea real Pero que va, que va, que va Básicamente Le ha hecho perder el tiempo A un chaval Ah Voy a dejar cosas Venga Quítale pollo Puta coca y agua Ay Y ahora vuelvo Voy a hacer una misión Que me da un bidón Ok Ok Yo tengo Que deshollar Y la siguiente Ok Así que iré a A la zona de telas De limpiar tela y tal Me refiero ¿Qué es el padre, padre? ¿Para Lolo? A ti A ti A ti A ti Perdona Si ¿Me puedes llevar aquí Al atasco de aquí arriba? Es que no voy para allá Ahora mismo Vale, vale No hay primero Vale Ahora que atalado Ah Me queda Uno Así que vas a tener suerte Vamos Ahí tiene que haber jalado De increíble Escuchadme Quiero ir a médico, ¿verdad? Sí ¿Qué tomo es? ¿Te lo sabes? ¿Qué tomo es? Eso Memoriza Memoriza Catorce Vale Pues Todas las plantas medicinales A esa maravillosa persona Vale Por cierto ¿Te da el kit para Si vais a por el coche De zonjos? Eh Sí Sería lo suyo Sí Te dejo el mío abierto Y Sí Era Era aquí Creo Va pues Voy yo Espero ¿Qué hago? Voy yo La espero ¿Qué hago? Esperala Porque si vas tú Paras y tal Sí 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 No Lo digo más género Porque es como Ir los dos Y me quedo en plan No está Está ahí Durmiendo la mona Sí Espérate Que no está Y ya está Vale 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 ¿Queréis algo? No sé conversar con ustedes Se ve Ustedes que parecen sapientísimos Me acabo de dar cuenta Que me he venido A lo de la misión En la montaña Con la Bati Y no con la BF Calla primo Buena esa ¿Qué asustas a la gente? Bueno Lo he dicho ¿Qué tal? Bien Está bueno Bien ¿Qué tal de pollo? Pues bueno Bien jodidos La verdad En un apocalipsis zombie Pero bueno Bueno a ver Pero también os voy a decir Que esto es ya Desde hace unos cuantos años Que el que no se ha acostumbrado ya Es porque no quiere Es que nosotros salimos De un búnker Hace mucho tiempo Así que estamos como En los tres primeros meses Por así decirlo ¡Hostia! Una ratita Pues bueno Ya hazme caso Es fácil Es fácil De eso Venga Hasta luego Adiós buenos hombres Hasta luego Alex ¿Me das a un coño? Alguien me está hablando Pues no escucha nada Yo Uy ¿Tú quién eres? No lo conozco Alguien ¿Alguien que se llama? ¿Canario? No lo conozco a nadie Así vestido no conozco a nadie La verdad No la verdad es que no Es para eso Para pasar Tengo una rata Señor incógnito Joder La rata se comporta con la rata Sí JJ Se llama JJ Lo peor es que me creo que la haya llamado JJ No lo llamo a rata Pero de apodo tiene Que por aquí tienes un coche Tú Eh Para buscar mi caraba Tengo un kit de repartición Pero ¿sabes dónde está? Eh No Pero eso es para dónde lo dejaron Por leña Lo voy a equipar con la rata Llévate este hombre al leñador Y ya luego vais a hacer eso Vale Va Espera Espera ¿Estás en radio Canario? Sí Va Por si acaso Súbete y llévatela Sí Con cuidado Eh Uff Vamos a ver si lo encontramos Ese es el tío que me quería ayudar a encontrarla aquí en el cual ya El de pelo verde Pero ¿sabes más o menos dónde está? No, que va Es para mirar Bueno, entonces vamos los dos solos Es más seguro Va Vale ¿Explice? Sí Pues tú no es por emulador Vale En la iglesia Me robaron Te recuerdo Te recuerdo que fui yo el que lo vio ¿No? ¿Eres el ruso? Claro Ah A ver, coño Que sé que me he quitado la pintura facial Pero Que la voz sigue siendo la misma Sí, sí No, no Pero la voz tampoco La voz sigue Madre mía A ver A ver, te entiendo por lo que pasó Pero Yo miro por la derecha Vale ¿Está dentro supuestamente o...? Te recuerdo que nada más lo vimos ir por el leñador Eh, ya Yo lo perdí Y no es que entras en leñador Es que he siguiado para adelante Sí Claro Pues vamos a mirar O sea, puede estar en cualquier parte de la ciudad Y no hay alguna manera para buscar su matrícula Y que te aparezca Que estaría en culo Claro A ver Si estuviésemos en una época Donde los satélites funcionasen Pues sería más fácil Y con el traje Con el traje Lo que sí, claro Con la rata menos A ver Eh, Kira Cuando estés de camino Avisa Que le estoy haciendo un favor a Canario Ponte por la parte de la izquierda Eh, no lo estoy haciendo Porque por aquí la gente suele ir folladísima Y como nos pongamos en dirección contraria Muy posible Tengo kit, tengo kit Sí, coño Pero es más fácil Meternos por aquí en un momento ¿Sabes? Por aquí no está No tiene pinta Y si hubiese metido esto por aquí Se lo hubiese calado en nada Y no solo eso Sino que le metí varios tiros en el motor O sea, técnicamente No puede haber llegado muy lejos El problema está Que puede haber llegado hasta Eh, ¿tienes el mapa encima? Vale, si divides el mapa en tres porciones ¿Vale? Puede haber llegado hasta La segunda porción del mapa Claro El problema Que puede haber llegado Desde los 80 caminos Que hay para llegar Y no podemos mirar En los 80 caminos Claro A ver Hay un camino que siempre he tomado Es este De aquí para abajo Sí Claro Yo llegué Hasta Hasta el final de este sitio Y entonces me di media vuelta Media vuelta Hasta aquí Sí O sea Cuando pasó tal Que te fuiste a descansar Pillé la moto Y llegué Hasta este giro de aquí Y no vi Nada De hecho pregunté A unas personas Que venían de la ciudad Por este camino Y no vieron nada tampoco Espera Me llevo un mensajito Vale Por la rata Yo creo que Bueno ¿Eh? Nada Vale 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 Me quedo con la madre Es que tío Es que tío ¿Sabes? Cuando encontremos la caravana Voy a enseñarle cap Al diosito Para que dé La hago al diosito Porque Porque Que a ti te pasa Normal Y ya No tal Ya Es que ya te digo O sea Lo que No fue ni media normal Lo que pasó ahí Tú porque Porque no lo pudiste ver Que si no O sea Básicamente Le pinché Todas las ruedas Eso sí Los cristales De puta madre Porque Joder Y por atrás Imposible Que Puede haberse metido Por algún Camino De tierra Pero No descarto Entonces Que El camión Este En el agua Claro Y en ese caso Pues Menos preocupación Para ti Porque Si ¿Dónde? Derecho En la playa Aparto Yo no veo nada Creo que es un trozo De ir Al frente Perdón Perdón ¿Eh? ¿Me ha dado un agua? No ¿Dijo a dónde iba o tal? Eh Dijo que tenía una misión De tal Así que tesoro Eh Montaña Vale Sé dónde puede estar Por si acaso Sí, sí, sí Sé dónde puede estar Eh Nada Eh Canario Vamos de rescate Por si acaso Voy con el Exactamente Donde va Bueno chicos Eh Escúchame Está en lo de paleto Es el único De montaña Vamos Nosotros que estamos al lado ¿Sabes? Eh ¿Tú sabes el chilead? ¿El lago que hay En el chilead? Eh Sí Es como un río Que hay rápidos Por ahí Esa es la recta Pues en la zona Del Del Puente Ahí Eh Quita la marca Perdón Ah Eh Si puedes quitar la marca Vamos para allá Sí, dime Perdón Eh Quita la marca un momento Pero esto es por donde creo que Yo creo El tío O se metió por aquí Sí, no Pero ahora mismo vamos a ir de rescate Que creo que la Diñao Kira Pero Pero sí Vamos a ir más o menos Para ahí Vale Y al final Y al final de anime Rata Ah, es gratis Ah, pues Está bien saberlo Pero no sé qué compra Me imagino que comida para la mascota Eh Eh Sí Si ves que no tienes Yo tengo como 90 Va Tiene dejas Por favor Sí, sí, sí Por eso te digo Porque pienso tener unas cuantas Unas cuantas Hasta que se pierde Sí Sí, 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 sí Hasta que vaya Al capullo Y pico Guau No veas Puto solo Pero tío Es por puta Deuceración Deuceración O a lo mejor Se cayó por aquí Puede ser También Vale Alex ¿Por dónde vas? Yo voy a entrar Por el camino de tierra Porque lo último Que dijo Es que Es Maravilloso Me meto por un camino De tierra O sea Por este Con la Bati En vez de con la BF Así que Es muy posible Que lo que haya pasado Es que Pues bueno En efecto Ahora que Lo esperamos Sí Sí Vale Estad atentos En los laterales Si ves marcas De tierra O cualquier cosa No Para Para que no era Para que no era Cago en Dios Y la derecha Sí Ya era demasiado Empeinado Sí Te lo confirmo yo Bueno Lo Hazme caso Demasiado El camino de la BF Chaves Por aquí Sí que es el camino Aparte Lo que tenemos que hacer Es el camino completo Se puede haber hostia En cualquier sitio Y más con una Bati Vale Estamos yendo lento Por el camino Que tiene que haber pillado Su Bati Tenía los colores Guay ¿No? Tiene que haber Vale Vale Estad atentos Por Por abajo No vaya a ser Que se haya caído Vale De más La parte De la derecha Veo un coche Abajo Hundido Pero Claro Una Bati no Creo que es otro En el río ¿Eh? ¿Eh? Creo que está atrás Va Tú mira por ahí Yo sigo por si acaso Vamos Voy a intentar No va a Mierda Au Au Me caigo Me caigo Me caigo Uy Ay Aquí hay otro Coche Roto Aquí hay otro coche roto Ahí Malas Dime Bueno Sería malas Si me dijese Que te has caído Al río Esa es la mala Pero si te estoy viendo Pero si te estoy viendo Si por poco Ah Si si pero Alex Hemos hecho el camino completo No hemos visto Nada Pero tampoco Marcas en el suelo Ni Habrán eliminado A ver Hay otro Que también está En tierra Que es el Del bosque Si quieres También me puedo acercar A ver Canario Si no te quieres quedar En el sitio Sube ¿Qué cosas? Me imagino que está por aquí Porque la misión La venía por aquí Si La misión Es siguiendo esto Si si Es en esta curva La de atrás No No es La de atrás Es aquí adelante O sea La misión Es Aquí En Esta piedra de aquí Aquí está Hemos encontrado la batida Vale Vale ¿Dónde? Si 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 ¿Y cómo coño ha pasado esto? No lo sé Vale ¿Está en el agua? No No Está en tierra Vale Creo que va a apagar Vale 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 Se habrá dejado la batida abierta No La batida está cerrada Es Es que Está como Como aparcada bien la batida O sea O sea Ya coño Pero se ha caído de una forma muy rara O sea Porque la batida está Aparcada en mitad del camino de tierra O sea No es que No Esto es Porque Huele la sangre La sangre De Está Está en el suelo inconsciente ¿Sabes? Lo que tal Pero será su normal Vale Vale Pues Eh Alex ¿Te encargas? Sube Canario Sube Eh Claro Bajar el coche No es opción ¿Verdad? ¿Eh? Creo que has dicho ni caso Pero No te entendía muy bien Si ¿Qué ? ¿TE & ¿Í ¿Sí? ¿ experience Vale, eh, nosotros estamos volviendo refugio, ¿vale? La, la esta estaba cerrada. Eh, di, perdón. Eh, habla más alto, por fin. ¿Quieres guiarla? Eh, a ver, nosotros no íbamos a poder hacer nada con el coche, porque está abajo del todo. O sea, la alternativa era intentar bajar el coche y tal, pero... Tú lo bajas, pero no lo subes. ¿Sabes? Claro, está a ras. Es que es como... Como si hubiese intentado huir de los Zetas, a pata, por lo que sea. ¿Cómo? ¿Te has quedado sin Eli? Sí. Vale, escúchame. Eh, llévate, llévate aquí a la otra, a la otra esta. Te recogemos en la otra orilla, ¿vale? En plan, nada un poco. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Lo vende aquí con un pijito.